Y el día de hoy les voy a mostrar las compras que hice en la expo manualidades en el World Trade Center. Si quieren ver más, acompáñenme. De las últimas compras que hice ya se los mostré en un short, síganme porque estoy subiendo muchos shorts de compras de Halloween. Se los dejo por aquí como los pueden ver. Ya les puse ahí la tienda, hicimos el unboxing juntos y todo está bien bonito y ya viene una decoración. Y ahora sí, lo primero que les quiero mostrar, qué compré en la expo de manualidades. Déjenme hago para atrás mi cámara. Vean nada más qué belleza. Es esta cajita preciosa, estilo vintage, muy navideña. Yo creo que la voy a poner en Navidad, ahorita Halloween, pues no. Y déjenme se las acerco para que vean los detalles. Vean qué bonito está. Es una marca que se las pongo aquí, aquí les dejo para que la sigan en sus redes sociales. Y obviamente va a ir en mi escritorio. La abres y es así por adentro. Muy vintage, me encantó. Es una señora bien linda. Y había talleres para que tú hicieras la tuya. Y también hay muchísimas cosas. Esa fue de mis tiendas favoritas. Lamentablemente no me dejó filmar. De hecho, así empecé a filmar y me dijo que no podía filmar. Y vi esta caja y me enamoré y la compré. Vean qué bonita está. Me costó 900. Y pues bueno, va a ir en mi escritorio cuando quite el castillo. Se va a ver súper bonito. Continúo con este osito vintage. Vean qué bonito está. Me recordó a Winnie Pooh cuando empezó. Tiene sus patitas y tiene como bolitas adentro. No es de esos que tienen rellenito de felpa. No es así como que rellenito de esas antiguas como bolitas. Y es un angelito. Creo que para mi decoración de Navidad va a quedar muy bien. Burly and Angel. Por poco un ángel. Y sus alitas son de tela. Este me costó 140 pesos. Se me hizo muy bien el precio. Y bueno, vamos a ponerlo por aquí. Continúo con Emporio Washi Tape. Vean nada más lo que conseguí. Para los que me siguen, me gusta mucho La Bella y la Bestia. Entonces compré este Washi Tape. Muy bonito. Solo que tenía dos precios. Ya no supe cuál fue el que me cobraron. Seguramente el de 129. Ni modo. Eso pasa por no darme cuenta. Por no fijarme. Y me veo muy feliz. No importa. También había muchos de Halloween. Si no han visto ese video, fue el pasado del recorrido. Y la mayoría del video es de esta tienda. Porque está increíble. Este me costó 28 de Halloween. Compré. Esperen, le sigamos con Halloween. Muchos con foil. Este me recuerda mucho a los de Simple Gilded. Se costó 42. Muy kawaii. Este también es muy kawaii. Vean qué bonito está. Este me costó 42 también. Y continuamos con este. Este no tiene foil. Pero tenía que comprarlo porque, vean, el honguito está precioso. 28. Y también compré este de Navidad. De los muñecos de jengibre. Este me costó 50. Está muy bonito. Tengo este que me encantó. O sea, me lo tenía que traer. Vean, está súper elegante. Parece como del papel tapiz de antes. 28 pesos. Y este fue el más caro de Bloomsical. Este me costó 249. Algo así. Siempre he querido un washi de esa marca. Ya lo tengo. Y si me gusta, pues pediré más. Muy bonito. Es caro. Esta marca es cara. Pero, pues, es que, vean, está precioso. Continúo con una tienda que tiene productos completamente mexicanos. Diseños totalmente de ellos. Se llama Añoranza.net México. Añoranza. Aquí está. Recuerdos que unen. Vean qué bonitos separadores. Estos costaron 5 pesos cada uno. Compré uno de otoño. Aprende a ser como un árbol en otoño que espera la primavera para nutrirse en las de hojas. Qué bonito. Y vean este de Halloween. Obviamente para mi agenda esto se va a ver precioso. Abracadabra que todo se te conceda. Qué bonito. Y, bueno, vean estas notas que tienen. Eran 3 por 100. Ya vieron. Cappuccino. Vean esta belleza. Qué bonito está. Estas de Navidad. A lo que les gusta el vintage. No son post-its. Solo son blog de notas. Miren, ya les abrí este. Y así son. Pero no importa. Ya vieron qué belleza. Y este de muñequito de jengibre. Súper lindo para esta Navidad. Pues ya me estoy alistando. Y por último compré estas hojas que son transfer. Bueno, se pegan más que nada en las cajas de madera. Para hacer lo que les puse en mi video pasado. Que se los dejo por aquí. Así como organizadores. Cajitas de regalo. Vean qué bonito. Es un papel muy bonito. Nomitos. Vean este osito vintage. Como pueden ver, compré algunas cosas Halloween. Y obviamente ya Navidad. Porque pues es lo que ya se avecina. Y estos costaron creo que 10 pesos cada uno. Y estos grandes 3 por 100. Pero sí están bien largos. Bien grandotes. Nuevamente para que hagas tus cajitas. Yo no voy a hacer cajitas. Yo voy a hacer mis cositas de scrap. Y mi agenda. Vean este de Jack. Con Coraline. Me encantó. Es el próximo video. Pero no es de hecho lo voy a empezar a hacer hoy. Les gustaría que subiera dos videos en un día. Vean este de Harry Potter. Está increíble. Y también este. Vean qué bonito. Y me dio la idea de buscar envoltura de regalo. Para hacer mis decoraciones también. Vean este de brujita. Súper bonito. Kawaii. Y por último este. Les enseñé también en el video. Que había muchísimos diseños. Recuerden que 120 la entrada. Y si son de Ninapam. Y estudiantes 80. Van a estar hasta el día sábado. Por si se animan a ir. Y bueno, preladores. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Comentenme aquí abajo si van a ir. Qué fue lo que más les gustó. Si tienen alguna duda de alguna de las tiendas. Escríbanme. Yo investigo cuál fue. Me había dicho una planeadora. Que cuál era la de sellitos. Se llama Ciroelita. La de los sellitos scrap. Que les puse en el video pasado. Ciroelita. Y es marca 100% mexicana. Ellos hacen sus sellitos. Entonces pues apoyemos. Lo local planeadores. Y yo les mando un muy fuerte abrazo de oso. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.